Final R.A.J. The Puyta Music Ya tú nos conoces Su mirada es muy sensual Su cuerpo es muy brutal Ella quiere que le dé Como es pa' la pared Quien es pa' la pared Quien es pa' la pared Ella quiere que le dé Como es pa' la pared Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía, mía Y hacerte mía Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía, mía Y hacerte mía, mía Y hacerte mía, mía Todos los días Si quieres que te dé Ven a mí Y cumplir tu fantasía Ven a mí, ven a mí Yo te haré mi mujer Te quiero con placer Y conocer tu piel Para darte la mal Y sentir tu calor Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía, mía Y hacerte mía Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía, mía Y hacerte mía, mía Te vi en el party Me gustó tu estilo Tantalón apretado Y un escote divino Y me enloquece Como tú me bailas lento De sacarte a bailar Si es que no me arrepiento Esa tu interés Oye a la misma Ves muy drástico Dile a tu novio Que no se me ponga plástico Que contigo Solo quiero una aventura Déjate llevar Por mí No te hagas la dura Ven Búscame Si quieres que te dé Algo de mi, my girl Búscame Si quieres que te dé Algo de mi, my girl Hace el intento Disfruto el momento Aunque se que tu novio No estará contento Quítate el brazo Y tocar tu piel Es hora que a tu novio Le seas infiel Entrégate completa Quiero comerte como si fuera Una galleta Tu fantasía Lleva a las otras planetas Alvin tiene tu receta Z, 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 Z Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía Mía Y hacerte mía Déjate llevar La ropa a quitar Y hacerte mía, mía Mía Y hacerte mía, mía Mujer Entró a la disco Y me gustó Todo lo que vi Mujeres con alcohol En la mano Y pidiendo calor 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 Sobre el humo Que te corre a tu cuerpo Todo lo así Jajaja Jajaja Este tema Es pa' ti Chula Para que le encanta Llegar tarde a su casa Nosotros sincronizamos la melodía Al B&J Gordo, fúmbala Preparándonos para el fucking futuro Los 3, 3, 1, B Al B&J Al B&J Al B&J